Estamos en la dirección de deportes con, bueno, obviamente el director Héctor Vera que nos va a contar de las actividades que se vienen para esta semana bueno, con respecto obviamente a lo deportivo ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por estar, como siempre Bueno, acá estamos, en principio estamos con todas las actividades que venimos planteando del verano, colonia municipal de vacaciones, talleres deportivos recreativos de verano, eso ya está instrumentado y está funcionando muy lindo, todo muy bien, pero específicamente ahora tenemos en el marco de los festejos patronales hemos hecho dos actividades, que son básicamente las de siempre y se ha agregado una organizada por la Jefatura de Adultos Mayores el día viernes, aquí, en las instalaciones de la dirección de deportes hacemos el segundo torneo de Newcom el Newcom, para el que no sabe lo que es, es un volei adaptado es un volei que se juega, en lugar de golpear la pelota se le da la posibilidad al participante que la agarre y la lance al otro lado o a sus compañeros, después las reglas son iguales pero esa es la idea fundamental adultos y adultos mayores ¿A partir de qué horario es esto? Eso va a ser a partir de las 20 horas acá en este predio tenemos acá unas canchas que hemos armado y la verdad que estamos tratando está tratando la Jefatura de salir con este deporte que es parte de los Juegos Nairenses y dar una posibilidad más a la gente de participar en algo distinto, algo nuevo y a ver qué podemos lograr con ellos para, en función de los juegos y bueno, que tengan algo más para divertirse, pasarla bien y hacer una actividad física ¿Con respecto a las inscripciones, tiene un cupo limitado la Newcom? No, 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 ahí no hacemos, dejamos que todo el mundo que tenga ganas de venir que venga, pase por la dirección, no queda mucho tiempito porque estamos a lunes y el viernes es la actividad pero hasta el jueves, el que tenga ganas, que se acerque lo van a inscribir los chicos, así que no va a haber ningún problema Bueno, excelente Héctor, contame también de la actividad que se viene para este domingo Exacto, también dentro del marco de los festejos patronales tenemos la tradicional Luis Lagoa, los 8 kilómetros y los 4 y la actividad para los chiquitos, como venimos haciendo siempre para nenes y nenas de 6 años en adelante hacemos unas carreras más cortitas para que ellos tengan también la posibilidad de disfrutar un poco de la actividad Venimos muy bien en función de la inscripción este año hemos decidido hacer todo lo que sea inscripción y clasificación bueno, la clasificación ya el año pasado la manejó la gente de Chivicol, de Finish Time pero este año también ellos nos hacen la inscripción, todo online lo que nos facilita mucho a nosotros, nos da una gran mano y nos asegura un caudal de gente en este momento ese caudal de gente anda en las 110 personas inscriptas y que ya abonaron sus inscripciones, que se supone que van a venir, salvo cuestiones de fuerza mayor pero también hay unas 70 que están ahí preinscriptas que podrían llegar a venir, yo estimo que sí así que creo que vamos a tener una concurrencia muy 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 grande en función de cómo venimos creciendo la Luis Lagoa desde que estamos nosotros acá desde que yo estoy trabajando en la dirección con la anterior gestión fue creciendo en participación, ya sea desde la gente de Salto como de la misma gente de afuera, de la región así que estamos muy bien ahí y bueno, ultimando detalles lo último que nos queda para que todo salga bien el día domingo como siempre el recorrido es alrededor de la plazoleta Martín Fierro en frente al Casino Municipal y la Avenida Costanera casi hasta la calle Rebagliati Rebagliati